El tricolor salió a la luz con una goleada de 3-0 sobre Guatemala, ahora el cuadro de Gerardo Martino viajará a Europa con un equipo lleno de jugadores que tuvieron que ser negociados por la misma federación mexicana de fútbol Los chapines fueron lo que se esperaba y menos que eso, solo sirvió para soltar las piernas, fue un buen primer tiempo del equipo mexicano que jugó a lo que le gusta a Gerardo Martino Posesión por el centro, apertura por las bandas y centro para concretar 6 veces hicieron la misma jugada y en 3 cayeron los goles, de Henry Martín a centro de Sebastián Córdoba al minuto 5, de Orbelín Pineda a pase de Uriel Antuna al 27 y de Sebastián Córdoba a servicio de Jesús Gallardo al 36 El México chapín Antonio de Jesús López quiso actuar como 10 y no mostró ni 5 de nivel Llegó la segunda parte y las ganas de México vinieron a menos, los chapines trataron de no ser goleados, así la selección volvió a un estadio azteca vacío, la verdad no se perdió de mucho